Hago este paseo para una niña muy querida y quiere ver a esa mujer se lo merece y le pido que siempre tenga presente y a donde vaya por mi será perseguida y le pido que siempre tenga presente y a donde vaya por mi será perseguida y le pongo serenata cada vez que se me antoje en la ventana de su casa para que se sienta conforme no importa la edad para enamorar una mujer siempre que el amor sea verdadero entre los dos a veces en la vida contamos uno con suerte y ha sido un caso que se lo respiro yo a veces en la vida contamos uno con suerte y ha sido un caso que se lo respiro yo y te dicen quinceañera siendo una mujer completa y para que te den cuenta que eres un amor cualquiera sé que tu casa es que tiene en cierto capricho y de la tierra le pido yo al Dios del cielo que me le borre de la mente eso es tu padre que te brindo eso es un amor sincero que me le borre de la mente eso es tu padre que te brindo eso es un amor sincero que no te dejes insinuar la cosa que no te convenga para que después más tarde tú mis manos te arrepientas no te dejes insinuar